El único padre que yo tengo se llama Rodolfo Huerta. No te estoy diciendo otra cosa, mi amor, ni te estoy diciendo que no lo veas como tal. Pero no veo por qué no puedas tener una buena relación con los dos. No sabes cómo te extraño, Chaparrito. Mamá, a mí también me pesa la distancia. Es que no tiene por qué ser así, mi amor. Mira, si Rodolfo aceptara, yo estaría dispuesta a todo lo que él me pida. Eso no va a pasar, mamá. ¿Por qué? Porque tú ya estás en otro lado y él está rehaciendo su vida. ¿Anda con otra mujer? Algo hay de eso. Perdóname que lo moleste, pero ya encontraron el tráiler. ¿Dónde? Casi en la frontera con Guatemala. ¿Y? Estaba vacío. Con un temor. Sería bueno avisarle a Julián. Como quiera que sea, aparte de la carga era suya. Pues sí, pero ¿dónde le vamos a avisar? ¿A poco no sabe? ¿Qué cosa? Pues que Julián y la niña Lucrecia regresaron. ¿Cómo sabes eso? Porque Manuel me lo acaba de decir. ¿Y dónde está mi hija? Aparentemente en casa de los Roura. Porque Julián está esperando a que Carmelo salga para arreglar cuentas con él. ¿Por qué? Porque al parecer el infeliz tiene encerrada a la niña Lucrecia en la casa. Estando aquí encerrada como si estuviera presa. Mi amor, ¿qué no te das cuenta que lo hago porque te quiero? ¿Porque te amo? Porque yo no me puedo resignar a perderte. No me toques que no te das cuenta que me das asco. Válame Dios. Y carácter. ¿Qué hiciste? Malvita. Lucrecia. 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 ¡Teresa! ¡Teresa, deténla! ¡Teresa, por favor! ¡Ayúdame, Teresa! ¡Ayúdame, Teresa! ¡Teresa! Lucrecia. ¡Mi amor! ¿Estás bien? ¿Te hizo algo ese desgraciado? Dímelo. No, 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 ni siquiera me tocó. Perdóname. ¿Por qué? Por no haberte protegido, por haber dejado que te llevara. Pero tú no podías hacer nada. Por favor, vámonos antes de que Carmelo aparezca. Tranquila, no te preocupes, estás conmigo. Bueno, de cualquier manera, vámonos, porque no soporto estar aquí, por favor. Papá, ¿qué haces aquí? Modesto me dijo que ese animal te tenía encerrada. Sí, pero gracias a Dios me pude escapar. Don Paulino, por favor, llévesela al milagro. Hola, no, amor, pero... Lucrecia. Bueno, pues de una vez le aclaro que yo no estoy buscando nada. No estoy aquí por eso. En ningún momento lo he pensado. Pero si llegaras a necesitar algo, por favor, no dudes en decírmelo. Gracias. Con permiso. Eso era lo único que querías hablar conmigo. Sí, sí, es para todo. ¿Por qué haces esto? Pues, porque me dieron ganas. Seguramente porque te di mucha lástima, ¿verdad? Tere. ¡Tere! ¡Tere! Si decidiste quedarte con el asesino de tu hermano... No voy a quedarme para verlo. No quiero vivir para verlo. Mamá. Mamá, por lo que más quieras. Por favor, por favor, deja eso. No. Esta va a ser otra muerte con la que vas a cargarme para el resto de tu vida. ¿Lucrecia no va a cenar? No creo. ¿Por qué? Porque está en el establo. Con Julián. Ave María Purísima. ¿Y eso? Fue un disparo. ¿Oyeron eso? Tú no te muevas de aquí. ¡Suéltame, imbécil! Mamá, por favor, déjame ayudarte. ¡Suéltame! Por favor, vamos a la casa. ¡No me toques! Tú y este malnacido no se van a salir con la suya. Te lo juro, Lucrecia. ¿Qué pasó? No se preocupe, don Paulino. Ya todo está bien. Rosario, ¿qué haces aquí? Delfina, por favor, llévatela. Sí, señor. Vamos, Rosario. Mamá. Rosario. ¿Me pueden explicar? Mi mamá trató de matar a Julián. Me paré frente a él para que no lo hiciera y se puso el rifle debajo de la barba para matarse. Si Julián no lo hubiera detenido, te lo juro, te lo juro que lo hubiera hecho, papá. ¿Qué barbaridad? Unos nacemos para mandar y otros para obedecer. ¡No me da la fea que me corresponde! ¡O hasta aquí llegas! ¡No! Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado es ¡No me da la novena en la vaina! no me da la fea que me rompe Acérdate, os tiemposiefs se lloraban lejos de hoy en la mi peso o La